¡Glorioso San Juan de Dios, caritativo protector de los enfermos y desvalidos! Mientras vivisteis en la tierra no hubo quien se apartase de vos desconsolado. El pobre halló amparo y refugio los afligidos, consuelo y alegría confianza a los desesperados, y alivio en sus penas y dolores todos los enfermos, si tan copiosos fueron los frutos de vuestra caridad estando aún en el mundo. ¿Que no podremos esperar de vos ahora que vivís íntimamente unido a Dios en el cielo? Animados con este pensamiento, esperamos nos alcancéis del Señor la gracia que vos pedimos, si es para mayor gloria de Dios y bien de nuestras almas. Amén.